Sí, sí, yo sabía eso. Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Como ya en la caballita en el título, el día de hoy vamos a terminar diferentes acertijos que van a poner a prueba tu inteligencia, tu manera de pensar y la meta es resolver estos acertijos en el mínimo tiempo de 7 segundos. Ajá, en 7 segundos yo tengo que tratar de resolver estos acertijos. O sea, este reto es casi imposible, ¿no es verdad? Por lo menos para mí, que no la doy con esto de reto y challenge. Así que vamos a ver qué tal va el día de hoy. Les deseo muchísima suerte y vamos a comenzar con el reto, ¿sí? De hecho, de estar así bajada, vamos a comenzar ya, ya con el video. ¡Que curra video! Pero vamos a comenzar, vamos a saludar a Giovanna, Elizabeth, Eris y Genesis. Muchas gracias por la población. Un beso y un abrazo. All right, mis chiquititas y mis chiquititas. ¿Qué tal si comenzamos con estos acertijos? A ver qué tal nos va. Aquí tengo mi computadora ya lista, así que... Si más quieres, ¿y no vamos a comenzar con estos acertijos, no? Let's go. Ah, ok. El señor Juárez fue asesinado en su estudio. ¡Ay, Dios mío! La policía tiene tres sospechosos. La esposa, la hija y la señora de la empiezo. ¡Ay, papá! Ok. El inspector interrogó a todas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok, ok. La esposa, vamos a ver qué ella dice. No estuve en casa todo el día, me encontré con mis amigas. Ok, ok. La hija. Tengo varicela, así que estaba en mi cuarto mirando tele. Estabas en el cuarto y tu papá fue asesinado en el estudio. Raro, raro. Señora de limpieza. Vine temprano por la mañana, había muchas cosas que tenía que hacer. Empecé a limpiar y pronto encontré al señor Juárez. ¡Oh, ella lo encontró! Ok. El inspector se dio cuenta de inmediato de quién había matado... Ok, ok. ¿Quién es la asesina? ¡Oh, Dios mío! Creo que la hija, porque ella estaba en la casa y no escuchó nada. Súper extraño, así que yo creo que la hija. ¿Qué? Sí, la hija. Dijo que tenía varicela, pero no tenía ampollas en su piel. ¿Ustedes ven? Es verdad, no hay que... Estén muy alerta con esto. Pero punto para mí, mi amor. Punto para mí, ajá. El segundo. ¿Quién se ve sospechoso? Ahí, ahí arriba. Este, ese señor. Ahí. ¿Oh, no? Sí. Porque él tenía como que una camarita aquí. Ajá. Será fácil, será fácil. Sospechoso. ¿El señorcito ahí se ve raro y tú con esos lentes? No sé. Yo creo que es ese. Sí, ese. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Tiene que ser él, porque los otros no se ven raros. ¿Viste? Definitivamente, ajá. Claro, te digo yo, ¿no? Ok. Fuego en la A. Ok. Difícil, difícil. Pirañas hambrientas. En la B. Cemento fresco. Oh my god, todos son horribles. Ácido sulfúrico. Cemento fresco. Creo que la C. El cemento. Porque todavía está fresco. Así que si ella es rápida, puede salir corriendo e irse. No, tú sabes, ¿no? Hay que... Estuar rápido. Así que yo creo que la C. Sí, porque el fuego te quema de una vez. La piraña te come de una. Y el ácido sulfúrico también te come de una. Sí, la C. Tú viste, ahí está. Que te digo, ¿no? El cemento. Ajá. Obvio, es... Es lógico, mi amor, lógico. Wow. Son tres mujeres, creo. Una de ellas, uff. Yo creo que... La de la falda morada. Porque veo que tiene como que... Ajá. Esa es una peluca. Claro. Ay, sí. Sí, yo, ¿no? ¿Quién es su nombre? Creo que con la falda roja, rosadita. Sí, porque tiene como que un... Un torso bastante musculoso. Sí. Yo creo que sí. Ahí está. Tiene un cuerpo de un hombre. Ajá. Yo creo que... Uh... La tigra ahí atrás. Porque está parada, está parada. Sí, miren. Oh, my God. ¿Quién es su nombre? Wow. Ninguna. Todas son mujeres. Todas son mujeres ahí. Todas. Yo no veo ningún hombre ahí, mi amor. Todas tienen cuerpazo. Dándola toda con su macarilla. Aunque la de atrás no... Pero... La de atrás tenía mitad macarilla. Súper extraño. ¿Quién es más estúpido? Ok. Uh... Wow. Los dos son... Bastante... Cucuc. Pero aún así creo que el tigre. Porque el fuego y el spray como que no va junto, ¿no? No. Y el bebé solamente puede toser. Ahí está. Ajá. Claro. ¿Quién es más estúpido? Los dos. Literal, los dos. Pero creo que el tigre en la rueda del tren o como se llame en eso. Porque el otro, lo único que puede pasar con él es caerse bastante duro. No hagan eso, ¿no? Tigreita y tigreito. Porque... No están bien. Ajá. Claro, eso no se hace. No se hace. ¿Quién es más estúpido? Otra vez. Definitivamente la tigreita que... Se sabe, ¿no? Electricidad con agua no va junto, ¿no? Y el tigre está casi por darle un batazo a esa serpiente que... Se sabe, ¿no? Las serpientes son muy peligrosas. Pero... Ajá. Ajá. Obvio, la electricidad. Ok. Psicópatas. ¿Cuál de todos? Wow. La que está sacando fotos porque su mano tiene como que o pintura roja o sangre. Una de las dos. Sí. La que está sacando si hace así. Ahí está. Se sabía. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es una psicópata? Yo creo que la del medio porque tiene como que algo ahí escondido. Sí, porque la otra dos no tiene nada. Sí, ahí está. Cuchillo, ¿no? Porque tú vas a tener un cuchillo. ¿Por qué? No. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hombre es una mujer? No sé. No sé. Wow. Qué difícil. Todos tienen como que algo de mujer. Ni idea. ¿Sí? Creo que sé. ¿Viste? Sí. 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 Yo creo que sí, ¿no? Se tiene todo lo que es de una mujer, si no me equivoco. Oh. Ah. Ok. ¿Viste? No vi eso. No vi ese detalle. ¿Quién es su esposo? Ni idea. Oh. No vi los corazones. Mire, eso de detalle, mi amor, está como que muy complicado porque yo no la doy. ¿Quién es su esposa? Ni idea. La de atrás, la de atrás se ve bastante. Uh. Yo creo que la de adelante. Sí. ¿Viste? El esposo de Libia. Un día fue a casar por tres días. Ok. Pero regresó sin nada. ¿Qué? ¿Qué? Que su esposo le fue infiel. ¿El esposo le fue infiel? Creo que sí, amiga. Creo que sí. ¿Quién es su amante? Creo que definitivamente la Nina, mi amor, porque... No hagas eso con tu mejor amiga, ¿no? Porque el destino no te ayuda porque a los dos le picó los mosquitos. ¿Qué? ¿Tú crees que nadie se va a dar cuenta? ¿Que tú y él tienen mosquitos? O sea, hello. ¿Quién es su novio? Uy. Esto está como que bastante difícil, Dios. Ok. Todos tienen un celular en la mano. Él es mi novio. Yo supongo que es el de lado, ¿no? Porque ella dice él es mi novio. No me fijé. Fel. No estoy muy bien yo en esto. ¿Quién es su novio? No sé, pero uno tiene que poner mucha atención en los detalles, aparentemente. Y yo no la doy en ese coso de detalle y eso. Así que, ni idea, no sé. Verde y verde. Verde. Yo creo que... Sí. Sí, sí. Yo sabía eso. ¿Quién es infiel? Todos están caminando en la playita, dándola toda. Piernita bien flaquita. Ok. Ok. Ah. No sé. Se ven como que muy enamoraditos. Todos no se ven como que muy felices que digamos. Porque tienen una cara, mi amor. Así que yo creo que B. Aparte, el tigre está viendo a la otra tigre bastante sospechoso. ¿Sí? B. Yo creo que sí. B. ¿Y tú? ¿Qué tú dices? A o B. 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 ¿Cómo así? Está hablando con alguien. El tigre engañando a la tigre. Señores, hasta aquí llegaron todos los asertivos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Que se hayan divertido muchísimo conmigo. Recuerda, déjame saber en los comentarios qué tal te fue. Porque yo literalmente estoy sorprendida de lo bien que me fue, mi amor. Así que like para mí. Gracias. Así que espero que te haya gustado muchísimo el video. Que te hayas divertido muchísimo conmigo. Recuerda que si ya estáis me vas a tragar un like. No me sigas en mi canal que es totalmente gratis. Me despezo de un beso y un abrazo en la próxima. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!